El bello trono Porque te quiero Nunca te olvido Nunca te lo hice el cuento Porque te quiero Nunca te olvido Nunca te lo hice el cuento Estando a tu lado aunque yo pelado siempre yo vivo contento Una vez vi a mi cholita coronadita de reina Se me puso pretenciosa mi linda china liendrosa Una virgol cholita coronadita de reina Se me puso pretenciosa mi linda china liendrosa ¡Vamos cholulara! ¡Arribandas! Porque te quiero nunca te olvido nunca te la hice el cuento Porque te quiero nunca te olvido nunca te la hice el cuento Estando a tu lado aunque yo pelado siempre yo vivo contento Estando a tu lado aunque yo pelado siempre yo vivo contento Una vez vi a mi cholita coronadita de reina Se me puso pretenciosa mi linda china liendrosa Una vez vi a mi cholita coronadita de reina Se me puso pretenciosa mi linda china liendrosa Una vez vi a mi cholita coronadita de reina Se me puso pretenciosa mi linda china liendrosa ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.